Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Arkanoid Eternal Battle. Y tengo que decirte que es un juego que tiene varios modos de juego, pero el modo que te traigo hoy es el modo Neo, que es como el original, pero suma una cantidad de habilidades bastante pasmosa, además que se han mejorado un poco los gráficos. A mí la verdad es que es un juego que me ha viciado muchísimo, aparte tiene una curva de dificultad bastante extensa, y si además le sumas que hay tableros mundiales y puedes competir en el modo Eternal Battle, que puedes jugar hasta 25 personas al mismo tiempo, hacen de este juego un recomendado. Lo que vais a ver a continuación son 19 niveles del modo Neo. Y como os digo, es tremendamente adictivo y súper fácil de jugar. Y nada más chicos, espero que disfrutéis del gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!